El día de hoy les voy a compartir sobre mi tema de investigación, que es la criminología educativa para la prevención de las violencias escolares en niñas, niños y adolescentes de sexto grado de primaria. El objetivo de este trabajo es que niñas, niños y adolescentes desaprendan la noción que ellas y ellos tienen sobre la violencia. El trabajo se divide en tres partes. Primero, se tiene que explicar lo que es la criminología. La mayoría de las veces el concepto de criminología es tergiversado, ¿por qué? Porque lo tomamos como una palabra que puede ser muy sangrienta, muy fuerte, lo peor que se puede escuchar en esta sociedad. Cuando no, no es así. Un antropólogo italiano la define como la ciencia de la generosidad y es verdad. ¿Por qué? Porque se preocupa por sectores de la población que han sido estigmatizados en su mayoría. Por lo general, se juzga mucho a la persona que ha cometido actos violentos y ellos y ellas tuvieron algún motivo para ser así. Por ende, se explica que la criminología no es algo malo. No tiene nada más que ver con muertos como comúnmente se cree que es erróneo inclusive. Y, sobre todo, dentro de la criminología se están empezando a crear nuevas especializaciones. Está la criminología corporativa, criminología ambiental, clínica y, en este caso, compete hablar de la criminología educativa. Como su nombre lo dice, se tiene que trabajar con estudiantado, profesorado, para prevenir violencias. Prevenir violencias escolares. Este concepto también puede resultar confuso. ¿Por qué? Porque cuando se habla de violencias escolares, comúnmente se cree que se está hablando del bullying, cuando no es así. Científicos chilenos y franceses han creado triadas de la violencia en donde explican que, en efecto, hay violencias que se generan dentro de la escuela, también que se reproducen en la escuela y violencias externas en la escuela que llegan a afectar a ese mismo ámbito. Por otra parte, también se hace una evaluación histórica sobre cómo surgió el concepto de riesgo en las escuelas. Todo comenzó debido a los desastres naturales, haciendo especial énfasis en el terremoto del 85, que fue muy conocido en el país. Posteriormente, surgieron conductas que fueron alterando el orden social dentro de las escuelas y se empiezan a crear programas preventivos en cada sexenio del país. Como último punto, se realiza una intervención en una escuela primaria de aquí de la ciudad de Zacatecas. A través de diferentes sesiones se les explica a niños, niños y adolescentes lo que es la violencia. Hay que aprender a diferenciarla de la agresividad. Entonces es muy interesante porque tú te das cuenta qué es lo que ellas y ellos piensan sobre el concepto. Por lo general lo relacionan a violencia física, violencia psicológica, que es lo más común, pero también tienen muy arraigado lo que está pasando actualmente dentro de la sociedad, que tiene que ver con cuestiones de delincuencia organizada. A través de este trabajo, pues uno se va dando cuenta de cómo también se les dificulta la resolución de conflictos, cómo ellas y ellos son víctimas de violencia intrafamiliar, entre otras cuestiones. A través de la experiencia que se tuvo con niñas, niños y adolescentes, se pudo observar que ellas y ellos efectivamente viven en situaciones de violencia que muchas veces las y los adultos no podemos manejar de una manera adecuada. Por eso se cree conveniente que niñas y niños deben de aprender a manejar efectivamente sus emociones, pero también hacer personas resilientes. Con eso se concluyen las sesiones. Entonces ellas y ellos ya son conscientes de que la violencia no es algo bueno en sus vidas, pero que a pesar de todas esas adversidades, ellas y ellos deben continuar.